Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta el Gran Teófilo. En el segundo lugar se ubica Kiev. Por el medio, tercera Lilita. En el cuarto lugar ha quedado Del Potro, luego Paporingo. Más atrás, Azalia. Ha recorrido los primeros 300 metros con el Gran Teófilo en la punta. En el segundo lugar, Lilita. En el tercer puesto, Paporingo. En el cuarto lugar, cerca Azalia. Llegaron así a los últimos 400. En la punta va quedando Paporingo con el Gran Teófilo y Lilita. Tres prácticamente en línea. Faltando exactamente 300. Lilita, el Gran Teófilo, cabeza a cabeza. En el tercer puesto, Paporingo. Y en el cuarto lugar, Del Potro. En el quinto puesto, Azalia. Último 150. Lilita por fuera, entra a dominar. Y el Gran Teófilo que regresa por dentro. Último 50, Lilita por el medio. Y el Gran Teófilo por dentro. Lilita con ligera ventaja. Llega a la meta. Segundo, el Gran Teófilo. Tercero en línea, Azalia. Junto con Del Potro. Luego Paporingo. Más atrás, Mandatario. Gana la primera carrera del programa. El número 6, Lilita. Con José Reyes.